¿Están felices? Gloria a Dios Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 3 y versículo 16 Libro de Daniel capítulo 3 y versículo 16 ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y si no? Porque cabe la probabilidad de que quizás no quiera ¿Y si no? Sepas oh Rey que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Gracias por existir en mi vida De la manera en que lo haces En el nombre de Jesús Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Aleluya Siéntate un momentito Yo soy de las personas que nunca cuestiona a Dios Yo no creo en cuestionar a Dios Porque usualmente cuando tú le preguntas a Dios por qué Número uno no te lo va a decir Y número dos quizás si te lo llegara a decir Tú no lo vas a entender ¿Alguien está entendiendo? Pero en días pasados Yo estaba analizando los últimos meses de mi vida Por decir así Para no decir años Y yo le dije Señor ¿Por qué tenemos que pasar por el horno de fuego? Yo no lo cuestionaba en rebeldía Yo no lo cuestionaba en incómodo Simplemente yo quería que el Señor me diera a mí La respuesta que yo pudiera darle a otros Cuando me preguntaran lo mismo Yo dije Señor ¿Por qué tus hijos tienen que atravesar por el horno de fuego? Porque la Biblia dice Dile al que está a tu lado La Biblia dice Que el horno de fuego es un símbolo de aflicción Y en Deuteronomio capítulo 4 versículo 20 dice A vosotros Jehová os tomó del horno de hierro de Egipto Para que seáis el pueblo de su heredad Como en este día Y ahí fue donde yo realmente le pregunté Señor si tú ibas a sacar a tu pueblo del horno de hierro Para que dejaste que se metiera ahí Y a veces uno dice Pero por qué Si el Señor nos va a sacar adelante Si el Señor va a abrir las puertas Si el Señor nos va a sacar de la cárcel y de la aflicción Para que nos deja caer ahí En primera estancia Y entonces fue que el Señor me habló Y me dijo lo siguiente Lo que pasa es Que si algo revela muchas cosas Son los hornos de fuego Parece que alguien debió decir amén aquí Y quizás tú no lo entiendas Pero un momento de aflicción Va a revelar más a tu vida Que lo que revelan días y días fuera de ello ¿Alguien está entendiendo eso? En Ecclesiastes Salomón dijo claramente Que mejor era ir a la casa de luto Que a la casa de fiesta Y eso parecería masoquismo Pero cuando tú estudias Lo que estaba diciendo El hombre más sabio de la historia Es que cuando tú vas al lugar del luto Allí hay sabiduría Allí hay introspección Allí hay revelación Y yo te voy a garantizar a ti Una cosa Y es que la universidad de la aflicción Te va a enseñar más cosas De lo que te puede enseñar Cualquier otra situación En tu vida Déjenme decirle que las obras Más poderosas Y los logros más fantásticos Vienen después de un tiempo de aflicción Por eso Pablo decía En la prueba Dios se glorifica Y la prueba produce Y todos nosotros tenemos hornos de fuego Porque es la única manera De que Dios pueda revelar cosas En nuestra vida Y a través de nuestra vida Que de ninguna otra manera Serían reveladas Si la gran mayoría de la gente crece Yo me encierro Y me meto con Dios En ayuno, oración Y cuatro Biblias de estudio Yo voy a aprender un montón Y eso está bien Eso está muy bien Pero Gracias Sí, eso Lo que pasa es que esta gente Está conectada ahí Ese pero fue como ¡Pah! Nosotros sí Nos podemos trancar en un ayuno A estudiar la Biblia Y a buscar Claro que sí Pero ¿sabes dónde? Tú vas a ver muchísimas cosas Que no veías antes En el horno de la aflicción En el horno de la aflicción Y en esta escritura Se revelan siete cosas Que yo les puedo decir Con certeza Que a través de este tiempo De mi vida Donde me ha tocado Por momentos Estar en el horno Dar una vuelta Poner una mesita Beberme una Coca-Cola Se revelan Y esas siete cosas Son elementales Para elevarnos A un nuevo nivel de victoria Y por eso es Que en el momento De la aflicción Quizás tú no lo entiendes Pero Cuando el momento De la aflicción Pasa Y viene la nueva bendición Y la nueva unción Y los nuevos comienzos Y la nueva Entonces tú entiendes Por qué Dios lo permitió Dile al que está a tu lado Esto es para ti papá En Isaías capítulo 48 Y versículo 10 Dice la palabra Y esto te lo voy a dar gratis En 48 10 Dice Ella dice He aquí Te he purificado Pero no como a plata Te he escogido En horno De aflicción Por mí Dice el Señor Por amor de mí mismo Lo haré Para que no sea Amancillado mi nombre Y mi honra No la daré a otro Y lo que te está diciendo Esta escritura Es que Dios Te mete en el horno Para purificarte Con el fin De que tú Glorifiques Su nombre Y no que Mansilles Su nombre Nada desde el punto Desde el punto de vista De nosotros Los seres humanos No nos gusta Pero desde el punto De vista De Dios Usted Necesita Ser purificado Porque si usted No pasa Por ese proceso Lo que usted Produce En el reino Para el nombre De Señor Es mansilla La única manera Que usted Puede producir Buenos frutos Es cuando usted Es procesado Y el proceso De los hornos De fuego Revela cosas Que en ninguna Otra manera Se pudieron revelar Mire ya con esto No pudiéramos ir A la casa Pero aquí viene Siete cosas Que nos revela El horno de fuego Basado En el horno De fuego En el cual Entraron Sadrach Mesed Y Abel Negro Número uno Lo primero Que revela El horno De fuego Es el corazón La Biblia Dice allí Mismo Que ellos Se pararon Delante Del rey Y el rey Le dijo Vas a tener Que inclinarte A la estatua Que yo hice O lo he hecho En el horno De fuego Y ellos Le dijeron Sabes una cosa Nuestro Dios Nos puede librar Del horno De fuego Ardiendo Y nos puede Librar De tu mano Pero si el escogiera No librarnos De toda manera Le vamos a servir A él Y no a ti Y oye bien Lo que te voy a decir Cualquiera Le puede servir A Dios En las buenas No no Yo voy a dejar Que ustedes Disciernan eso Cualquiera Le puede servir A Dios Cuando todo Está bien Cuando usted Tiene dinero En el banco Y su pareja Está contenta Con usted Cuando la casa Está llena De felicidad Y el carro Funciona Y el perro Ladra Y la suegra Se desaparece Cualquiera Le sirve A Dios Así Pero para usted Saber Si verdaderamente Usted tiene Un corazón Son para Con Dios Usted Tiene que Confrontar Los hornos De fuego Si la Biblia Dice La Biblia Dice Que el Señor Llevó al pueblo Por un desierto Para probar Su corazón Y ver Si su corazón Era para con él Tú sabes Donde que se prueba Si tu corazón Es para Dios En el desierto En el calor En la prueba En el problema ¿Alguien me entendió?